¡Gracias! Bien. Bueno, ¿cómo es tu trayecto en esto de la indumentaria? ¿Ya venías? Sí, yo en realidad confecciono, digamos, todo lo que está, está hecho por mí. Así que sí, es confección y, digamos, diseño, confecciono, todo. Bien. Y bueno. ¿Y ya estabas por las redes? Sí, sí. Antonia Indumentaria. Hace bastante, ya como en el 2015 arranqué a coser, pero de a poquito porque trabajaba paralelo a eso en comercio. Y en el 2017 más o menos empecé a coser y me dedico, o sea, desde el 2017 a esto nomás. Bien. Tiempo completo. Exacto. Bueno, ¿cómo es esto de ser emprendedora 360, de generar tus propios productos de producción artesanal, de estar también en lo que tiene que ver con la atención al público que demanda un tiempo? ¿Cómo coordinás todo esto? No, ahora en realidad me estoy manejando mitad de semana, coordino los horarios con la gente para tomar medidas para entregar prendas y después, el viernes y el sábado, estoy permanente. En las fiestas voy a estar todo el tiempo completo, pero después durante el año voy a ser así. Ahora sí puedo confeccionar durante la semana y tengo dos días fijos, porque si no... ¿Y cómo nació en vos esto de, bueno, de confeccionar? No, y me gusta desde siempre. Cuando terminé el colegio me fui a estudiar, estuve dos años con diseño industrial, con orientación a indumentaria. Bueno, por otros problemas no terminé nunca la carrera, me volví y bueno, seguí, siempre cosía, hacía arreglos, me hacía para mí, amigas y eso. Y bueno, un día me decidí a alargarme. Muy bien. Así que sí, cuando vi que las ventas salían, digamos, o sea, que funcionaba, me largué. ¿Hacés mucho trabajo medida a pedido? Sí, todo por pedido, a medida, sí. Por lo general cuelgo también para tener, pero lo mío es más que nada por pedido y a medida, digamos, sí, lo que me pidan, digamos. O sea, muchas veces me traen fotos y yo les hago de acuerdo a lo que más o menos les puede llegar a quedar bien o así. Muy bien. Bueno, ¿y por qué Antonia? Y Antonia no, viene el nombre por una, tenía una perra que se llamaba así y quedó Antonia, se llamaba así la perra y fue en un momento que yo no sabía qué nombre ponerle y bueno, estaba ahí y dije, listo, se llama Antonia. Y me quedó a mí, ahora también me quedó el sobrenombre, digamos, el apodo y todos me conocen por Antonia. Inclusive la gente que me habla en la página piensa que me llamo así porque justo quedó Anto, me han llamado Anto, adelante la gente que yo le estoy trabajando y me quedó Antonia. Así que quedó así, mi nombre. Perfecto, así que te apodaron. Sí. La marca te tomó. Exacto, sí. Muy bien. Si tuvieses que definir un poquito tu estilo de lo que te gusta hacer más allá de lo que te piden. Y me gusta mucho lo que es, no sé, o vestidos largos, kimonos, como una onda así medio suelta, siempre voy más o menos a lo que va a la moda. Claro. Pero por una cuestión de que, sí, el diseño por ahí es medio limitado siempre. Intenté al principio como extenderme un poco más a lo que era el diseño en sí, pero después, bueno, no me quedé con lo que se usa, digamos. Siempre trato de ponerle un poco más de lo mío, digamos, pero lo que se usa. El mercado impone un poquito. Exacto. Sí, sí, eso sí. Sí, por ahí muchas cosas que ves es lo que se usa, digamos. O sea, voy de acorde a la moda. Sí, por eso te preguntaba, porque bueno, ahora ya aprovechando esta vidriera que es importante, me imagino que apuntás a capturar a algunos clientes y ahí tenés que estar. Sí, me pasa por ahí que la gente no sabe qué es lo que yo lo confecciono. Por eso yo siempre explico que yo lo hago a medida, inclusive esta semana que viene voy a estar armando un catálogo con todas las prendas que yo ya he hecho. Tengo más de, creo que no sé, son 3.000 publicaciones en la página, o sea que son 3.000 publicaciones. Hay cosas repetidas, he hecho no sé cuántas cosas. Entonces digo, bueno, hay cosas que se van perdiendo, entonces las voy a poner en un folleto, en un... Un porfolio, digamos. Claro, exacto. Que vengan, miren y voy a también, voy a colgar telas y voy a tener las telas disponibles. Entonces eligen la prenda de acuerdo a la tela. Todo lo que yo ya hice, no fotos de otra cosa. Es fabuloso para las mujeres, porque a veces nos gusta, que nos gusta este top con L, que a mí me gusta mucho el animal print, pero justo este me queda grande. Yo te digo, ah, Tomé, ¿lo haces en medida? Sí. Claro, esa sería la idea. Bien, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que yo ya hice, voy, confecciono, digamos, a medida también. Entonces vienen, se toman la medida y siempre trabajo de un día para el otro, o sea, siempre muy rápido. Es mucho ritmo. Sí, muy rápido. Es fantástico, también es un valor agregado. Sí, inclusive a veces me lo piden a la mañana para la tarde y ya lo tengo listo. Ah, tremendo. Es expeditiva. Sí, sí, con el tiempo. No me gusta hacer esperar o lo mismo igualmente que tal vez me pides con un mes de anticipación, te lo entrego el día anterior siempre, pero... Bien. Voy, sí, sí, sí. Perfecto. Me gusta hacerlo, las cosas muy rápido. Bueno, ¿y cómo vas viviendo lo que está generándose aquí en la galería? ¿Cómo llegás a este local? Y yo en realidad ya había averiguado por uno de los locales de la galería, pero estaba afuera y bueno, es como que no le encontraba mucho el movimiento. Todavía no había ningún local acá adentro o creo que estaba la chica nomás de costura, pero no había mucho movimiento. Entonces como que me daba miedo porque yo iba dentro de la galería. Y bueno, después se puso Roxana con Onda Sport y dije, bueno, me animé. Ella siempre nos íbamos hablando y me dijo, ponete que está bueno y sí, tiene movimientos, la verdad que sí. Sí, los fines de semana más que nada. Por ahí todavía es como que va, le buscamos siempre. Sí, pero está bueno porque cada cliente de las chicas se cruzan y sí, está buena. ¿Comprás las telas acá en Desarrollo? Sí, y además pido. Sí, 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 de todo un poco. Bueno, yo quiero contarles que estoy enfundada en una auténtica Antonia. Me vine y dije, bueno, dame algo de aquí para aprovechar el espacio y para mostrar. Me encanta porque la verdad que yo soy monoprenda fan, viste, que te resuelve una sola cosa. Y este depende con qué lo acompañes, le das un montón de usos porque es fresco para el día. Sí, y el tema de los talles también, intento que siempre hacer todos los talles, trabajo con muchas clientas que tienen desde el talle el más pequeño hasta el más, o sea, lo que, digamos, es lo que debería haber, pero bueno, intento siempre como implementarlo y sí, trabajo con todos los talles. Eso está bueno porque no hay mucho tampoco. Totalmente, totalmente. Es un tema a la hora de elegir prendas que nos gustan que a veces... Claro, porque a veces por ahí pasa que vienen talles grandes, no se me han pedido un talle 8, que se ven limitadas porque, claro, no les gustan los estampados, entonces yo eso está bueno también porque les puedo tener... La libertad. Claro, sí, de lo que se usa. Anto, me encantó este emprendimiento, te felicito. Bueno, gracias, gracias. Muy bien. Cuando quieras. Sí, por supuesto, voy a venir por un auténtico Antonia hecho a medida. Obvio, para las fiestas. Este me queda muy bien. Sí, sí, te queda muy bien, bárbaro. Bueno, es época de fiestas, es época de casamientos, han vuelto a los eventos con todos, así que aprovechá. Sí, 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 a full. Ahora las fiestas ya han empezado a mover, ya hay pedidos, también hago de chicos, de nenes, de nenas, digamos. Ah, es completísima. Sí, me gusta mucho la mujer y las nenas para trabajar, así que siempre, sí, en todas las edades. Muchísimas gracias. Bueno, listo, gracias a vos. Entonces, los invitamos, las invitamos, sobre todo a ustedes, chicas, a conocer a Antonia. Este es otro de los locales, otra de las propuestas de Galería Tres Arroyos Show. La verdad que súper contenta con este vestido y, por supuesto, la invitación es a que apostemos siempre al comercio local, pero también a los artesanos locales, como es el caso de Anto, que produce sus productos. Así que es un motivo más que interesante para apoyar este emprendimiento. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café.